El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, negó estar detrás de la detención de la periodista María Reza, una de las mayores críticas de su administración. En un acto de campaña de las próximas elecciones legislativas, el mandatario señaló no estar al corriente de los detalles sobre el arresto de la periodista. Reza salió este jueves en libertad tras pagar una fianza de unos 1.900 dólares después de ser detenida en la redacción del medio que dirige debido a un controvertido caso de difamación cibernética por un artículo publicado en 2012. La veterana periodista ha denunciado abiertamente una persecución política y judicial por parte de Duterte. Reza es directora del portal Rappler y su trabajo la llevó a ser nombrada Persona del Año en 2018 por la revista Time. Su medio digital es uno de los más influyentes de Filipinas. Ha destapado varios escándalos que atañen al gobierno de Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas.